Música Recuerdo una hermosa niñez ¿Quién está cumpliendo años? No, ¿Quién está cumpliendo años? ¿Tan necesitas? Papi, mira, está cumpliendo años Papi ¿Y qué le vamos a decir a Papi Milo de cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños a ti, papi! Espero no te escuchó Tienes que decirle un poquito más fuerte al abuelo ¿Papi? ¿Qué le va a decir al abuelo? ¿Qué le va a decir al abuelito? ¿Papi? ¡Feliz cumpleaños! O sea, pues llegámosle todos juntos, ¿verdad? Bueno, papi, le estamos deseando un feliz cumpleaños Que cumpla un año más de vida Le damos muchas gracias por todo lo que nos ha regalado Y por todo lo bueno que ha sido con nosotros Yo estoy con mis hijas deseándole un feliz cumpleaños Con sus dos queridísimas nietas Carmen Cecilia y Ángel y Paola Carmen Cecilia le quiere decir una palabra de feliz cumpleaños Carmen Cecilia, ¿qué le va a decir al abuelo? ¿Qué le va a decir al abuelo? ¿Y usted, mi amor, qué le va a decir al abuelo? ¿Sí? ¿Feliz cumpleaños le va a decir también al abuelo? Dígale, feliz cumpleaños al abuelito Ok, entonces... ¡Papi! 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 ¡Vete papi mío! ¡Aquí vete! ¡Tú, chico! ¡Ya ves! ¡Mos patel! ¡Ya ves! ¡Mos patel! ¡Vete a estudiar tu piso! 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 ¡Y una cenita! ¡Ya! ¡Diez! ¡Feliz cumpleaños papi! ¡Que pase un feliz día! ¡Y lo queremos mucho! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 Si ante la gente hoy prometo protegerte A mi madre y mis hermanos nos has dado tanto amor Siempre quiero darte todo lo mejor Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a honrarte Ese es mi padre Por toda la vida estaré agradecida Siempre voy a amarte Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré Te quiero mi padre No voy a olvidarte Siempre te amaré No voy a olvidarte No voy a olvidarte